¿Sabemos qué se hace habitualmente con los pozos del café? Pues normalmente lo tiramos a la basura. Eso, hasta ahora. Iba a la basura directamente. Y ahora no. Ahora viene un departamento y lo recoge y se lo lleva para reutilizarlo. Investigadores de la Universidad de Granada han encontrado una segunda vida para esos pozos. Han descubierto que tienen una capacidad antioxidante hasta 500 veces mayor que la vitamina C. Capacidad antioxidante, actividad prebiótica que es beneficiosa para el intestino, para toda la funcionalidad del intestino o incluso actividad antimicrobiana. Solo en esta cafetería se generan a la semana unos 40 kilos de pozos de café. Las empresas productoras de café generan al año más de 2.000 millones de toneladas que al tirarse a la basura contribuyen al aumento del CO2 y también pueden resultar tóxicos. Estamos hablando de millones de toneladas que se producen al año, no solo en España, sino en Europa y en todo el mundo. La segunda vida que han encontrado estos investigadores se traduce, entre otras cosas, en nuevos alimentos saludables para los humanos o para enriquecer productos cultivados. Para conseguir alimentos funcionales, de forma que estos alimentos podrían tener más actividad antioxidante y además también se pueden utilizar como conservantes de alimentos. En agricultura las plantas podrían gastarlos y de esta forma se enriquecerían en compuestos minerales que de forma natural estas plantas no tendrían. Como podría ser el hierro, el calcio, el magnesio... De cara al futuro en la mente de estos investigadores está que los propios distribuidores de café se encarguen de recoger esos pozos para que sean tratados y dotados de esa segunda vida.